Vamos con tres noticias de mercado de fichajes en el Barcelona, empezamos con Neymar. Al igual que ha venido ocurriendo prácticamente en cada ventana del mercado de fichajes desde que pusiera rumbo al PSG a cambio de 222 millones de euros en el verano de 2017. El nombre de Neymar vuelve a estar relacionado con el FC Barcelona, esta vez después de que el conjunto francés haya contactado directamente con el equipo de Xavi Hernández para ofrecerle los servicios del jugador brasileño de 30 años. Según el chiringuito de Jugones, el PSG habría abierto de par en par la puerta de salida del Parque de los Príncipes para Neymar, siendo el Barcelona el primer club al que habría llamado el equipo galo en un par de ocasiones para saber de primera mano si existe alguna posibilidad de negociar un traspaso con el que el atacante brasileño vuelve a vestir la camiseta del conjunto azulgrana. Siendo esta una operación que el PSG aceptaría cerrar por cerca de 50 millones de euros, los cuales incluso se consideran negociables. La misma información asegura que el Barcelona tiene el punto de mira centrado en el delantero polaco, siendo la de Neymar una alternativa en caso de que el jugador del Bayern Múnich no llegue finalmente este verano. Siendo el Camp Nou el único destino que aceptaría el jugador brasileño para abandonar el PSG en un nuevo capítulo de un culebrón que ya lleva demasiado tiempo vivo y que salvo sorpresa totalmente inesperada parece un rumor de mercado más que una posibilidad real. Por tanto así está el posible fichaje de Neymar por el FC Barcelona pero no solo el brasileño suena como futurible en el Barça sino que también suenan otros jugadores también para el centro de la defensa como es el caso de Koulibaly pero ha habido un giro inesperado del central de la Serie A. El FC Barcelona se mantiene inmerso en la búsqueda de nuevas piezas para el proyecto de Xavi Hernández, especialmente con la ambición de alcanzar cotas elevadas. En resumen nos referimos a la posibilidad de saborear cuanto antes las mieles del éxito en la liga, un título que se le resiste al cuadro sulgrana desde 2019 y que decir de la codiciada Champions, una competición de la que tuvo que despedirse en las primeras de cambio durante la última campaña. Así las cosas no es ningún secreto valorar el interés en el campeón de la Copa del Rey 2020-21 por Khalidou Koulibaly de 31 años, un central que permanece ligado a Nápoles hasta 2023. Pese a que Fahli Ramadani, agente del Internacional Senegalés, trasladó una propuesta del Barça, todo hace indicar que sigue comprometido con la causa partenopea. Tengo una relación muy especial con las personas del Nápoles, me acogieron genial, tanto a mí como a mi familia y amigos. Mucha gente me felicitó cuando ganamos la Copa África, ha dicho en una entrevista en BBC Sport África. A lo que el zaguero ha agregado que perderemos a algunos jugadores, habrá cambios la próxima temporada, pero sé que el Nápoles hará de todo para estar en la lucha por el título. En definitiva, da la sensación que Koulibaly tiene solo ojos para el Nápoles de Luciano Spalletti. En cuanto al Barça, intentará reclutar a Jurkundé desde el Sevilla para dicha demarcación. Por tanto, Koulibaly que enfría un poco ese interés que tenía el Barcelona por él. Vamos ahora a hablar de otro de los jugadores que más suena para llegar al Barcelona y que más ilusión hace en el barcelonismo en las últimas semanas de Bernardo Silva. Vamos a ver unas declaraciones sorprendentes al respecto. Toni Freysa no se cree a la porta. El presidente del Barcelona está tratando de asentar un discurso de ilusión y de opciones de incorporar a jugadores de primer nivel para la próxima temporada. Pero el ex candidato, a supuesto que ya lo criticó en las redes sociales, dio sus argumentos en unas declaraciones al partidazo de COPE. El programa contactó con él para pedirle su opinión. Podría venir uno en caso de que se venda a algún jugador. Vende mucho más decir que va a venir Bernardo Silva. Si queremos vender la moto, vendámosla. Yo no la compro. Voy un poco a contracorriente. Lo que conviene ahora en el Barcelona es generar ilusión. Lo digo porque conozco la situación del club, afirmó. ¡Suscríbete al canal!